Anoche tuve un gran roce con una tipa que solo quería goce y lo único que hice fue concederle el deseo Para mí fue una noche inolvidable, para ella otra simple aventura ¡Ay, qué amargura! Y apretando la cabeza contra el colchón, trato de olvidar sus besos Me enamoré de una chica de baja estatura, me enamoré de varias antes, pero ninguna valía una Algunas medias locas, otra más divina, superficiales por fortuna, hasta habían de misa, pero no Supe diferenciar a la reina del lugar cuando la vi caminar de la mano de ese pibe Y te lo juro y te lo digo que no tuvo un buen final Entonces voy por mi segunda oportunidad Y no me voy a retirar hasta que la pueda ganar Me enamoré de una chica de pelo café, con dos ojitos al frente y dos nalgas al revés Pero qué linda su cintura, pero qué bella su hermosura y qué noche de amargura La mujer más bella del lugar de mí se va a enamorar cuando le baje la luna Un poco de sal y limón para aclarar las dudas en mi corazón Entonces voy por mi segunda oportunidad Y no me voy a retirar hasta que la pueda ganar Ahí va No me voy a retirar hasta que la pueda ganar Ya son las 4.20 y no me olvido del carácter que tenía esa niña cuando yo era su amante Que tenía un carácter fuerte como cadenazo en los dientes Se sentía una niña No esperaba quedar como reo atrapado En su coqueteo loco y descarado Tequilazo por la mañana, una resaca confirmada Un casco de hierba mate no permiten olvidarla Y siento que las raspaduras ya no son de bicicleta Y que soñar en las noches no traen respuesta Y apretando la cabeza contra el colchón Nuevamente trato de olvidar ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Anoche estuve un gran roce Con una chica que sol quería goce Y lo único que hice fue concederle el deseo